Oh, oh, oh Los bosques susurran secretos en la bruma Piedras lundas grabadas en piedra fría Las almas de los ancestros se alzan Recuerdos de una era perdida, no olvidada El tambor resuena en la noche oscura Aullidos de lobos, guardias del tiempo Sobre montañas y mares helados Se lanza el canto de la saga temida Torbelumé, vince del clan Viejas historias grabadas en sangre Torbelumé, protector del hogar En el eco del viento tu nombre se alza En el círculo sagrado danzan las sombras Ritual antiguo pacto inquebrantable La luna llena observa desde el alto Presagiando batallas, futuros inevitables Entre las llamas, visiones en trance Guerreros valientes, héroes sin descanso Silencio roto por gritos de batalla Los espíritus guían el paso al alba Torbelumé, vince del clan Viejas historias grabadas en sangre Torbelumé, protector del hogar En el eco del viento tu nombre se alza ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Índice del clan Viejas historias grabadas en sangre ¡Oh, oh, 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 oh! Protector del hogar En el eco del viento tu nombre se alza ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh